Buenas noches a mi familia, un cordial saludo en especial de todo corazón a mis papás y a mi mamá, o sea a todos en general, a mis hermanos también, a toda mi familia que me está viendo a través de esta red. Y también los extraño mucho, muchísimo, así que algún día voy a estar ahí con ustedes compartiendo cada momento. En esta noche estamos celebrando el cumpleaños de mi hermano y la estamos pasando bien, gracias a Dios comimos algo, un poquito de pastel y un poco de jugo, no cosas en exceso como alcohol, no nada de eso porque ese no es nuestro estilo. Y también quiero saludar a mis amigos del Face, a los adictos al Face como yo, pues soy un poco adicto pero ahí vamos saliendo adelante, después de trabajo el Face, así es el asunto, así funciona acá y no sé si así va a seguir funcionando. Pero un saludo, dale like, si eres una persona bacana, chida, buena onda como yo, que me gusta hacer las cosas como se deben hacer, sinceramente, respeto la decisión de cada uno, respeto a cada uno de mis amigos y así soy. Más, mucho menos si se trata de mujeres, las respeto a ellas también y gracias a Dios soy así y así voy a ser siempre. Bye. Salud, muy especial a todos. Hola público bello, buenas tardes, pues en esta oportunidad nuevamente les quise compartir otro pequeño videito tomado del baúl de los recuerdos. A su vez para cada una de las personas que quiera irse a deleitar con los primeros videos que compartió Roma en su primer canal de YouTube. Aquí en pantalla les he dejado la pequeña captura en donde ustedes pueden ver con qué nombre él había registrado su primer canal. ¿Por qué abandonó este canal? Pues solo él lo sabe. Lo cierto es que en este canal él comparte momentos emotivos con su hermosa familia. Este video que les he compartido tiene como antigüedad, 11 años exactamente. En este video él le agradece al público por el apoyo, saluda a esa gente maravillosa que día con día le daba esas fuerzas que él necesitaba emocionalmente hablando. En ese video él expresa su tristeza y la manera en la que él extrañaba a su hermosa familia, principalmente a sus señores padres. Por bendición de Dios, el que nunca lo abandonó, el que siempre lo respaldó, pues le permitió retornar a su lugar de origen, a su bella Guatemala. En donde desde su retorno, él fue el principal en brindarle a más de un joven esa oportunidad laboral que tanto necesitaba. Que Dios bendiga la vida de este joven, que Dios bendiga a su hermosa familia, que Dios reina en su hogar como en la vida y corazón de todo aquel que le rodea. Mi gratitud enorme, público bello, por el apoyo que le han brindado desde sus inicios. Mi gratitud enorme para aquellas personas que hicieron posible el triunfo de su canal. Dios con cada uno, público maravilloso. Nos vemos en la próxima.